¡Suscríbete al canal! Pero privada, ¿no? Hombre, eso va a ser un poco rollo, ¿no? Bueno, a lo mejor no. Mira, mini color switch, bugfight, parkour, nothing less... Ya, pero no, pero esos son los minijuegos. Claro, si tú quieres jugar a los minijuegos, vienes aquí, le mantienes a la E para salirte de la partida y ya. No, pero no te salgas. Ahí está eso, con el coche hay que ir al color que diga, la pantalla, ¿vale? Y luego se activarán unos saltadores. Yo soy gris, ¿ustedes? Yo soy negro. Ok. Yo soy multicolor. Purple, purple, purple. Multicolor, sí. Pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, por Dios. Maldito. Me intentó a trapear y decayó. Claro. Por eso, está bien empleado. Purple, purple, purple. Purple, purple. No, jejejeja, al revés. Me tumbaste. ¿Sí? No, me tumbaste. Te vas a salvar, te vas a salvar. Bien, bien, bien. Uy, me ha salgado. Quítate el bumper. Que no se salve, que no se salve. Me quedo atropo en un... Pero acelera, acelera, dale al de acelerar. Bueno, y si no, quédate ahí. Vas a ganar la partida si te quedas ahí todo el tiempo. Sí. ¡No! ¿Qué ha pasado? Murió. Me dio el carro. Ah, vale. Pero mejor una partida pública. No. Sí, hombre, que si no, no es divertido. Solo tres. Pero, 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 igual. Es que si no, no es divertido. Sí, lo es. Miren, yo estoy dorado porque gané la anterior partida. Sí. No, te estoy cargando. A ver, si va a hacer algo y ya no se lo voy a hacer. Ah, sí, vale, ya sé lo que voy a hacer. Yo soy amarillo. Amarillo. Eso es... 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 Es color... Eso es color tía, rea. ¿La chérea? La chérea, la chérea. ¡Corre! ¡Oh! ¡Uy! Casi se cae. A ver si. Es que ahora te dan XP. Entonces no te daban. ¡Guay! 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 ¡No, lo maté! ¡Me atropellaste! ¡No, no! ¡Jajaja! Yo no sabía que se podía atropellar matando. O sea, maté el carro. Me bajé el carro, maté el carro y me morí. Pues ahora tendrás poder jugar los minifuegos. ¡Ah, la verdad! Más que al ser la partida privada, pues no... ¡Uff! Me va a dar mucho tiempo. A ver quién gana. ¿Quién pierde? Evidentemente voy a ganar yo. No. Bueno, bueno. Has caído muy bien. Has caído muy bien. ¡Guay! Qué fácil este game. Vale, los tilted caen antes. ¡Uff! ¿Qué tilted? Vale, caen más rápido. Las plataformas. Ahora. Eh... Coge... Agarra el drop. Que cayó. ¿Qué drop? Eh... Le digo a... A Salmon. Sebastián. Eso. Sebastián. ¿Qué? Un drop ahí. En la sala donde estás hay un drop. Sí, bueno. Ábrelo. Y te da experiencia. Me dio a mí un drop. Me lo robo... Qué boludo. He ganado yo. He ganado yo. ¿Qué vas a ganar tú? Si está mi estatua ahí. Pero si he ganado yo, no mientas. Ahí mi estatua. Ahí mi estatua. Pero... Pero qué estatua que esté tú es. Es mi skin. Mira, menú oscarito. Eh, espera. Ya te he quitado. Sí. Yo también te vengo. Ah, no. RUM RUM. Vengo la mora. Vengo la mora. Yo soy blue. Tú eres color tiarrea. Y el otro es color racista. Estoy amarillo. Orange. Orange, orange. No, güey. ¿Cómo? Eres color tiarrea, no mientas. O yo tengo el juego, el modo daltónico. Soy color nochearrea. Para mí eras diarrea. Soy nochearrea. No, no, no. Pásate. En la virgen que casi me muero. Uuuh. Vale, los bumpers han sido actives. Ay, ay, ay. Me he quitado cualquier. No, no, no. No, 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 no. Me voltearon. No, vente. Se murió. A la mierda. Pero teníamos que abrir la partida para que sea pública. No, no creo. ¿Por qué me volteaste? Lo siento, lo siento. Yo, bueno, estaba pasando por ahí. No, no puedo ganar. Vale, ahora cae en faster. Así que... Black. No creo. Fight. Joder. Todo lo contrario. Maldito color tiarrea. Oh, no, la tormenta. Oh, no, la tormenta. Bidin. Uf. Yo me metí al box fight y ya no puedo salir. Claro, claro, tienes que hacerlo. No, pero en el box fight alguien me tiene que matar. Ah, vale. Pues puede ser. Bueno, pero no pasa nada. Cuando terminemos... Sí, tienes que matar a alguien en un box fight. Claro. Y yo estoy solo. Claro, claro. Por eso digo, que mejor público. Black. Quiero jugarme la una partida. Y cagarme todo el rato en un búnker. ¿Qué? So... Me salvé por nada. 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 Muy mal. Muy mal. Muy, muy mal. ¿Te has quedado atrapado? ¿Cómo salgo? ¿No puedes salir? Claro. ¿No? Sí, se quedó atrapado. Ya está, ya está. Mira, ya está. Ya está, ya está. ¿Por qué no lo ponéis público? Que no. Que así también es divertido. Ya, pero con más gente es más divertido. Yo también lo tengo, Lu. ¿Cómo es intentar matar a otros? ¿Cómo es intentar matar a otros? Te robé el coche. Vale, color negro. Yo soy negro. Color negro y yo soy color salmón. Salmón, mon, mon. Vas bien rojo, ¿eh? Que esto... Toma. Esto es color salmón, obviamente. ¿Eh? Alguien se ha caído. Se ha caído ahí. ¿Serio? Claro. Es que por eso digo, hay que poner más gente. Habrá una partida donde no me caiga de primera o que gane. Claro, claro. Claro, claro. Ahí, mira. Me metí en el parkour y desde acá los puedo ver. Sí. Sí. Eso está verdad. Desde el parkour de aquí los puedo ver. Lo siento. Te he matado. Sos puto Sabelo. Lo siento. Sos puto Sabelo. Pero yo es que iba a empujar el coche. Y de repente... Sos puto Sabelo. Oye, pero no se supone que ya... No se supone que ya... Sí. ¿Estoy solo? Mira, metete a... Sí, estar solo. No, me lo he robado. Te digo, para... Para salir del boss fights tienes que bailar. ¿Ok? Ah... Oye, hagamos las misiones y nos dan XP. Ven. A mí ya me salgo de experiencia, ¿eh? Dale, dale aquí. Dale, dale aquí. Venga, venga, vamos a salir. No, la otra partida. Venga, venga, vamos a salir, venga, sí. Bueno. No, no. Que uno se quede dentro. Sí, pero yo estoy dentro. No, no. Hay dos. Vamos nosotros. Que uno se muera. Que uno se muera. Bueno, pues no sé. Que uno haga. Que se muera se va a hacer este. Ah... Ah... No, otra vez, no. Ayude, me volqué a mí. Me volqué a mí. ¿Dónde estás? Ah, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero te he empujado yo o qué? ¿Auto click? Sí, me posito de cabeza. Oye, ¿ustedes saben editar? Mira. Eh... Bailá. Bailá. Dale a yes. Dale a yes. Salite, 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 salite. Salite. No me puede salir. Claro, es que solo puede salir uno. Por lo menos tiene que jugar dos. Puede ser... Pueden salirse todos. Vamos. ¿Qué es la tuya? Manito mengromet. Purple. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. interperia no 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 alguien que me volque alguien que me volque no no cuidado ¿pero que ha pasado? ¿quien te ha volcado? el carro nadie color killing pon 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 más gente anda pon público me caigo metete a Vox Fais un público anda salmón ah voy metete a Vox Fais no me metí en un en un onde hay como un dj como en algo no metiste boludo soy un rebeloturo boludo ya me salí se puede entrar vale he salido vale me salgo yo también vale me salgo yo también no se puede salir uno eso es lo que te digo que te vienes a jugar los demás peleemos peleemos hasta la muerte yo voy a muy bien é Sansortune muchas gracias muy bien muchas gracias esto es oranje llévame al oranje el oranje que yo no sé que es el color oranje oranje remin尖 Nous 10 franje otra vez Y ya está. Ahora caen más rápido Ah, facilito Red, ¿o qué? Orange A la V Blue o white Red, red No, red No Uy Purple, purple 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 Yo sí sé Y casi me caigo porque Ay, la zona se está cerrando Pero casi es que me caigo porque toqué un bichito de esto y me salvé Ah, sube el nivel Red 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 Te vas a morir Oh, se salvó Pero yo he completado las cintas No me puedo ir Los cincuenta mil He completado los cincuenta mil ya Y todo Oh, me he caído Bueno, da igual Gané porque estoy muy pro Eh... So, volvemos ya, yo ya me he hecho los 50.000 de... Metí 0 a BoxFace, metí a BoxFace Vamos, metíte a BoxFace Una vez más, una vez más No, no, no No, no, no Es que ya ha hecho eso ¿Qué te ha pasado? Se murió Bueno, Chema, estamos en el último en otros dos. Yo, pero está aquí. Ah, no, no, no. Ven, ven. Venía a yoarme. ¿Dónde estáis? Me volvió el color que era. Acá, acá, acá atrás. Ven, ven. Ven, ven. Pero sal del coche y dale la vuelta. Sal del coche y dale la vuelta. No, no, me muero. No te mueres, si te mueres, si te atropello. Ay, yo a Blue, 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 aquí detrás. Bueno, da igual. Si te atropellan, te mueres, si no, no. Blue, aquí detrás. ¿Jugamos un escondite o una carrera de váteres? No sé. Carrera de la retrite. ¿Jugamos una carrera de váteres o un escondite? Bueno, tenemos. Correa de Váteres. No te mueres, pero no te mueres. No te mueres. El qué? R3, R3, R3. Y tú, ¿qué votás Salmón? ¿Y te podría llamar Salmón? R. Bueno, reloj, reloj, retes. Retretes. Dale. Retretes. Salgan. ¿Hay que salir? No, es automático No Venga, vamos a dejar ganar Pero es que es que terminamos de jugar esta Has ganado Vale, pues venga, vuelvo a sala Venga, y finalizo porque ya hemos hecho esta No, no hace falta Está listo, primero está listo ¿Está listo de qué? Al partido está listo Espera, finalizo y ahora...